Hola caprichosas y caprichosos, vamos con el vídeo de la siguiente vainica que es la número 20 para esa vainica he sacado 32 hilos que equivalen aproximadamente como a 2 centímetros ya sabéis que puede haber pequeñas variaciones entre un grosor u otro de la tela pero bueno aproximadamente es lo que mide y os voy a empezar a enseñar o enseñando el esquema a ver si lo veis bien para que entendáis lo que os quiero decir estas revistas que son las revistas de vainicas que ya hemos hablado un millón de veces de ellas vienen fenomenal pero en las vainicas de nudos yo siempre encuentro algo que no me gusta entonces yo suelo variar el orden de las vainicas, el orden de la línea que van formando las vainicas en primer lugar yo para mí la primera línea tendría que ser la negra que es la que va uniendo los cogollos del centro de la vainica y en este caso fijaros que pone la vainica número 6 la hebra número 6 si nosotras empezamos a tejer por aquí y no tenemos sujeto el centro se nos va a hacer mucho más complicado entonces no es que la revista esté mal sino que yo os lo voy a explicar de la manera que más sencillo se hace a la hora de trabajar entonces en primer lugar vamos a hacer la línea negra que va atrapando cuatro columnas o cuatro grupitos de nuestra columna vamos a atravesar una línea entera eso lo hemos hecho ya un montón de veces y no hay problema después que esto también lo he visto en varios modelos y no me gusta la manera de cómo viene el orden es que primero nos pone la línea verde turquesa que es la que va por arriba no entonces nosotras iríamos sujetando pasaríamos por el centro y bajaríamos a la línea inferior y después nos pone la color de la de color mostaza si nosotras que sujetamos primero la parte de arriba y luego intentamos meter la aguja porque aquí vienen las rayitas muy bien dibujadas pero no es lo mismo que cuando nosotras tenemos una tela en las manos que no están las líneas rectas o tiesas los hilos tienen la forma que tienen entonces si nosotras hacemos primero esta línea y luego nos vamos a hacer esta nos vamos a encontrar que para meter la aguja entre el espacio que queda aquí va a ser muy pequeñito entonces ahí también lo voy a variar de manera que empezamos por la línea negra va cogiendo cuatro columnas de nuestra vainica y vamos a hacer la línea mostaza en segundo lugar y vamos a ir cogiendo una columna, dos columnas, una columna nos enganchamos un poquito en el centro y bajamos a la parte de abajo una columna, dos, una y subiríamos al nudo central y pasaríamos a la parte superior una vez tenemos hecha toda esa línea sí que nos vamos a hacer la línea de color verde o color turquesa y vamos a ir cogiendo dos columnas, dos columnas, nos vamos al centro dos columnas, dos columnas y nos vamos al centro y la otra parte la hacemos exactamente igual pero variando el orden que nos pone la revista primero vamos a hacer la línea interna y luego vamos a hacer la línea externa porque es mucho más fácil a la hora de trabajar repito, no es que esté mal la revista sino que yo os digo la manera más sencilla de poderla realizar una vez os he explicado esto vamos a pasar a lo que es la vainica pura y dura ya sabéis que también os lo he dicho que yo las vainicas de nudos siempre las hago por el revés porque esa especie de, bueno pues ese nudito que se nos forma al hacer nosotras la unión de las columnas queda un poquito abultado y a mí eso me gusta que quede por el revés para que por el derechas quede pues más limpios lo que son los cruces entonces una vez explicado eso como vamos a empezar por la parte interna voy a bajar un poquito el hilo y a partir de aquí vamos a coger una columna, dos columnas y una columna sabéis que para que se nos forme un nudito tenemos que meter la aguja por la izquierda del hilo y sacarlo por la derecha este yo creo que me ha quedado un poquito alto porque es la parte de abajo ahora nos tocaría coger dos columnas, la aguja entra por la izquierda del hilo y sale por la derecha y se nos forma ese nudito y ahora la última columna, la aguja entra por la izquierda y sale por la derecha ajustamos un poquito y para pasar al centro yo simplemente le paso, no hago nudo ni nada porque como van muchas pasadas si todas las vueltas hacemos un nudito llega un momento que ahí nos queda muy grueso pasamos por el centro y nos vamos a la siguiente y cogemos la primera columna formando un nudito las dos siguientes columnas formando un nudito y la última columna y nos pasamos por el nudo central sin enganchar, ya sabéis que yo para hacer los vídeos prefiero hacerlos sin bastidor porque yo creo que se ve mejor lo único que la postura de mis manos pues tengo que buscarme la manera de que se vea mejor de que se vea y pueda hacerlo vale, metemos la aguja por la izquierda, sale por la derecha y formamos un nudito en la parte cercana al nudo central la segunda es cogiendo dos columnas y la tercera cogiendo la última columna ajustamos un poquito y pasamos por el nudo central voy a hacer la segunda pasada yo os aconsejo que cada vez que empecéis una hebra de estas de nuditos lleguéis hasta el final para que la vainica quede lo más sujeta posible porque luego a la hora de hacer el bordadito y todo lo que nos queda es más sencillo entonces cogemos otro trozo de hilo y vamos a empezar la siguiente pasada ya sabéis, lo metemos por las cruces sujetamos para que no se nos escape y ahora la segunda pasada va a ser uniendo dos columnas y dos columnas lo pasamos de igual manera por el círculo o por la unión central y nos vamos al contrario y cogemos dos y dos nos pasamos al centro y cogemos dos y dos y nos pasaríamos al centro de manera que nuestro bordado queda en una de las columnas quedan los nuditos hechos y uno queda libre los nuditos y uno queda libre porque en la parte que va libre es donde nosotras vamos a poner nuestro bordado voy a terminar de hacer todas las filas y las hebras de los nuditos para dejarlos rematados y empezamos con el bordado vengo en un momento bueno, pues ya tengo terminados todas las líneas de los nuditos y he avanzado un par de dibujos para que... bueno, pues siempre me gusta cuando hago las vainicas que se vea por lo menos un trocito terminado y lo que vamos a hacer ahora es precisamente ese bordado que va en el centro de nuestra vainica entonces, sabéis también que yo todos los bordados los hago por el revés porque me permite muy fácilmente el acceso a rematar mis hilos tanto de comienzo como de final entonces, meto la hebra por todas esas crucetitas la doy otra puntadita para que ya me quede fija y hay que empezar desde el centro del dibujo el bordado se hace de dos lados primero, hacemos la parte inferior de... no sé cómo llamarlo a esa... bueno, pues a esa especie de... no sé... de estrellita de mar podemos llamar por ejemplo la vainica pues bueno, pues esa especie de estrellita se hace de dos partes una mitad y la segunda mitad a continuación entonces, yo os aconsejo que una vez tengáis terminados todas las líneas de nuditos primero hagáis todas las medias mitades de un lado y posteriormente las segundas mitades yo subo enroscando por la segunda... bueno, voy a bordar cuatro columnas dos del tejido y dos que se nos han formado con los nuditos entonces, yo voy a subir por esta que queda en el medio que en sí es el extremo del bordado porque como lo estamos haciendo con hilos de colores hay que procurar que queden lo más ocultos posibles entonces, si os dais cuenta todas estas líneas que forman donde estoy sujetando la hebra es donde más bordado queda de manera que va a quedar totalmente oculto entonces, le doy dos o tres vueltitas hasta que me acerco al centro de la vainica para que una vez empecemos a bordar nos resulte más cómodo yo lo que hago es pasarle por el centro del nudito de manera que a la vuelta ya me va a quedar trabado por ese centro y ahora vamos a bordar una, dos, tres y cuatro empezamos a bordar las primeras vueltas hay que ajustarlas bien al centro para que quede el bordadito desde el centro ya apretadito que no se vean los hilos de la tela entonces, las primeras vainicas ajustáis un poquito y vamos bordando las cuatro primeras columnas siempre os digo también que en las vainicas bordadas es conveniente que contéis las vueltas para que os queden todas iguales o lo más equilibradas posibles yo cuando estoy grabando los vídeos siempre lo hago un poco a ojo porque bueno, pues porque me resulta muy difícil estar hablando y estar contando a la vez entonces, aproximadamente vamos a ir bordando las cuatro primeras columnas espero que lo estéis viendo bien y cuando me parece que ya he rellenado la primera parte dejo sin bordar ya la primera parte que nos forma la línea de los nudos y bordo las tres que me quedan vamos bordando de manera que nos quedan unas por encima unas pasadas por encima unas por debajo espero, repito que lo estéis viendo bien porque no sé cómo colocar las manos para que vosotras lo veáis y a mí me resulte fácil lo que es ir tejiendo estas vainicas de nudos y bordadas la verdad que son muy resultonas que yo digo siempre porque no tienes que bordar todo el trozo que sacas sino que simplemente va bordada una parte y otra va con las tiras de nudos cuando llegamos a una altura dejamos de bordar la segunda parte de los nuditos y rematamos solamente con las dos columnas de la tela sin embargo yo tengo que deciros que para mí no son las que más me guste hacer las de nuditos reconozco que quedan muy vistosas además son eso muy aparentonas porque no tienes que rellenar de tejido todo el trozo de tela que hemos sacado pero no es las que más me guste hacer aparte a pesar de que ya os digo que quedan muy resultonas ya sabéis que este movimiento lo hago siempre de vez en cuando para que esos hilos digamos que se vayan adaptando unos a otros y cuando ya hemos terminado nos vamos a pasar a la segunda postura a la segunda parte vuelvo a subir enroscando por la columna central le doy dos o tres vueltas le vuelvo a sujetar en el nudo central ahí veis como están sujetas las vueltitas por eso a mí me gusta también hacerlo por el revés y una vez lo tengo sujeto en el centro me paso a bordar mis cuatro columnas las primeras pasadas como en la vuelta anterior hay que procurar ajustarlas de manera que quede lo más cercano al nudo posible a ver si me lo coloco más cómodo para ir bordando y volvemos a hacer lo mismo que en lo que acabamos de terminar vamos bordando cuatro columnas de vez en cuando si tenéis que ayudarle porque los hilos de los nudos hasta que no está bordada del todo se pueden mover un poquito porque también sabéis que los nudos no se pueden dejar súper ajustados porque luego todo eso nos merma la vainica y os voy a enseñar ahora cuando digo que nos merma la vainica donde es donde más se nota vamos ajustando y seguimos bordando como estoy charleteando ya no sé cuántas vueltas llevo por eso yo cuando las estoy bordando las hago un poquito a ojo dejamos de bordar la primera parte que nos formaron los nuditos es decir este primer hilo le voy a dejar sin bordar y bordo los tres siguientes y así vamos cubriendo pues todo el espacio con esta parte hacemos lo mismo cuando consideremos que ya hemos llegado a la misma altura que la que estábamos haciendo dejamos de bordarla de los nuditos y pasamos a terminar con las dos columnas que nos ha formado la tela esta ya está finiquitada como veis el hilo por donde hemos pasado la hebra para subir hacia arriba queda totalmente cubierto al ser vainica sin colores siempre se nota mucho más si las estáis haciendo en blanco siempre se disimula mucho más también bueno pues así quedaría la mitad entonces yo os recomiendo que hagáis todas las mitades y luego las partes superiores si veis que esta primera mitad se os ha subido un poquito del centro le bajáis vosotras con el dedo cuando vayáis a bordar la segunda parte si veis que esta parte está más grande que esta antes de bordar la siguiente le ayudáis bajando un poquito con la uña como veis quedan super lucidas esto es el derechas y queda super lucida cuando os digo que hay veces que se nota que está un poquito excesivamente tirante sobre todo en las vainicas bordadas cuando toda esta zona tira tira un poquito del género y ya no está el remate recto y en las vainicas bordadas se nota muchísimo cuando en lugar de esta por ejemplo esta última columna que tiene que estar paralela y siempre digo en su posición natural cuando eso tira hacia adentro es porque lo que es el bordadito de la vainica está excesivamente tirante es preferible que quede un poquito como amoroso como amoroso como si faltasen vueltas porque es mucho más feo cuando queda tirante y yo siempre me gusta recordaros que además estamos trabajando con géneros de lino natural y con los hilos de algodón que son fibras naturales y todas las fibras naturales cuando las lavamos siempre merman un poquito y tupen el tejido de manera que si nuestro bordado le dejamos excesivamente tupido cuando lo lavemos eso lo que va a hacer es hacer así flop va a tupir mucho más y no quedan tan bonitas entonces es mejor que de primeras queden pues eso como amorosas como que falta un poquito como que falta alguna vuelta en cada motivo no es que falten es que siempre hay que dejar esa especie de aire entre los hilos y sobre todo pensando que si estamos haciendo una labor que a la larga la vamos a lavar que siempre tupen un poquito todos los laterales tienen que quedar rectos y en su posición natural las columnas del bordado en su posición natural sin que tire ninguna os la enseño en esta porque se nota mucho más porque el bordado va hasta la orilla aquí se nota menos pero bueno que este remate quede en recto y que esto no quede tirando de la hebra totalmente exagerada esta es la vainica de esta bueno iba a decir de esta semana sabéis que lo hemos ampliado a 15 días en los vídeos de las vainicas espero que os guste mucho caprichosas y caprichosos y a coger la aguja con muchas ganas un besito gigante gigante desde León que lo hemos ampliado